Las subastas de Fierden existen desde 1949. Se han mejorado continuamente y tienen reputación de líder ejemplar a nivel mundial. Se basan en calidad, seriedad y continuidad. Más de 1.000 caballos anobrianos se venden cada año entre las 6 subastas de caballos montados, la subasta de podrellos de destete y la subasta de sementales. Miles de caballos se han vendido a todo el mundo y la gran cantidad de contentos clientes habla por sí misma. Quiero un caballo con talento, honesto y sano, que encaje con mis aptitudes como jinete. Estas son las peticiones frecuentemente dirigidas al equipo de la nofagana Favant, por ejemplo en ferias. Es evidente que se recomienda visitar las subastas de Fierden. En las conversaciones a continuación se detecta frecuentemente que muchos de estos interesados todavía no tienen una clara idea de lo que pueden encontrar en Fierden. Toda la información importante se puede encontrar en internet en www.hanofahana.com. Allí hay un listado de toda la colección, hay videoclips de la mayoría de los caballos para dar una primera impresión. Otra importante fuente de información es el catálogo impreso. Pero todavía hay demasiada gente que no sabe cuánto trabajo hace falta para poder llegar a presentar toda una colección de caballos de calidad tope. Es resultado de intensos trabajos de selección realizados por una besada experimentada comisión de selección. La comisión de selección consta del jefe del departamento de subastas Dr. Günther Friemel y Reinhard Baumgart, profesor y entrenador profesional que ya lleva décadas trabajando en el equipo. El jefe de cuadras, maestro y entrenador profesional Hartmut Kettelhut, y dos de los miembros del equipo responsable para la atención al cliente, Janine Pagel y Jörg Wilhelm Wegener. En fechas y lugares publicadas, en toda la zona de cría y en la central de Fieren, todos los caballos se prueba y se revisa individualmente. El procedimiento es siempre el mismo. Primero, Correa en Libertad y Salto en Libertad. Colección de todos los datos del caballo, su número de vida y datos del propietario. Los propietarios tienen que ser socio o criador de Janofarana Fervant. Después, los jinetes de los propietarios presentan los caballos montados, en los tres aires básicos. Talentos de salto que ya han saltado con jinetes se comprueban aquí. La comisión valora el salto en Libertad, los aires básicos y la facilidad de montar, similar al procedimiento de valoraciones de las pruebas de rendimiento de yeguas de cría. Esto sirve no solamente para la documentación y comprobación, sino también los datos contribuyen al programa de predicción de valor genético de los sementales padres. Luego, un miembro de la comisión de selección prueba especialmente aquellos caballos que probablemente se va a admitir para la subasta. A continuación, se mide la altura de la cruz de todos los candidatos en la mano y en el suelo duro, y otra vez se revisan con desmero a todos antes de la proclamación del veredicto. La revisión veterinaria a continuación es imprescindible para todos estos caballos preseleccionados antes de poder entrar definitivamente en la colección. El resultado de esa exhaustiva revisión tiene que corresponder a un estándar que ha dado buen resultado que lleva y confirma la excelente reputación de las subastas de Feden. Los detalles de esas revisiones clínicas y radiológicas están disponibles para todos para su consulta. Los resultados son también confirmados por otros expertos veterinarios. Al final, se juntan todos los datos en la oficina de las subastas del Hannoverana Verband en Feden. Este es el lugar donde se recopilan todos los datos sobre los caballos admitidos y donde se prepara la producción del catálogo. El competente equipo de la oficina de subastas atiende a todas las preguntas referente a los eventos. Hay excelentes condiciones para viajar a las subastas de Feden. La central está situada entre los aeropuertos de Bremen, Hannover y Hamburgo. La distancia desde la salida de la autopista Feden-Ost hasta llegar al pabellón de las subastas son solamente dos kilómetros. Encuentrará perfecto alojamiento en los hoteles de Feden. Esa población situada junto al río Ala es conocida por su buena gastronomía y hospitalidad. El equipo de la oficina de las subastas le asesora también sobre estos temas. Lo más importante en la búsqueda de un caballo apropiado es la posibilidad de llegar a conocerlo, observarlo y probarlo, aprovechar de un experto asesoramiento y otros múltiples factores que crean la confianza necesaria para poder llegar a la decisión de compra. Hay ideales posibilidades de comparar los caballos porque todos se presentan correspondiente al mismo estándar y formación apropiada a la naturaleza de los caballos. Aquí no hay puertas cerradas. Los visitantes tienen la posibilidad de observar todas las fases de desarrollo de los jóvenes caballos en cada momento. Hans Heinrich Meyer Zustrohn, conocido entrenador con reputación internacional, sobrevisa el entreno de los jóvenes caballos. Por supuesto, hay la posibilidad de probar los caballos individualmente. Después de haberse puesto en contacto con el equipo de atención al cliente, puede expresar sus deseos personales, igual si es jinete profesional, jinete amateur o jinete de ocio. Y puede probar los caballos para obtener también unas impresiones desde la silla. Nuestros expertos del equipo conocen los caballos muy bien. Por eso, en general, conversaciones con ellos suelen ser muy informativas. Seguridad durante las pruebas de los caballos por los clientes es de alta prioridad. Aunque cada uno de los visitantes prueba bajo su propio riesgo, la experiencia y los consejos de nuestros expertos son siempre de gran valor. Los directivos de la subasta y los jinetes son muy experimental. Vale la pena consultarles también. Con mucho gusto informan al cliente honestamente sobre sus impresiones. Desde siempre, el Hanofagana Faban siempre da prioridad a la satisfacción del cliente. Esto cuenta también para el veterinario de las subastas. Su asesoramiento es independiente de los propietarios o del Hanofagana Faban y sus conocimientos y experiencia están a disposición para consultas gratuitas. Ha acompañado a miles de caballos de subastas y sabe de qué está hablando. Observa a cada caballo durante varias semanas. Primero, las revisiones de entrega, regularmente visitas, así como el intercambio de información con entrenadores, jinetes y cuidadores cumplen con el estándar de Ferden. La situación se vuelve cada vez más excitante en cuanto usted haya llegado a seleccionar sus caballos preferidos. La gran noche de gala que se celebran los viernes de las subastas Elite son una buena ocasión para relajar y disfrutar. Es un gran espectáculo con caballos y todo. Y muchos de los caballos de la subasta participan también. Hay siempre muchos visitantes y las entradas son muy solicitadas. Pero también en este caso, la atención al cliente tiene prioridad para el equipo de las subastas. Para casos de visitas espantáneas, se suelen mantener entradas también. Entradas y catálogos están disponibles en la planta baja del edificio de oficinas del Hanofarana Verband. Allí se efectúa también la facturación tras el final de la subasta. Preferiblemente con antelación deberían reservarse buenas plazas para el día de la subasta. En cuanto se desea pujar, es importante encontrarse en el campo visual del subastador. También para esto, nuestro equipo le asesora amablemente. Crece la tensión. Durante la mañana del día de la subasta, todos los caballos se presentan otra vez con jinete. Correspondiendo a su talento, bien haciendo un recorrido de salto o bien en una presentación de doma clásica. Aquí se obtienen las últimas impresiones para confirmar la selección final. Muchos clientes de la subasta aprovechan el descanso de mediodía para visitar las cuadras. Sigue todavía la actividad en la pista de calentamiento. Y no olvide visitar otra vez a sus caballos favoritos. Contacto personal tiene efecto tranquilizante. Seguramente la cuidadora sabe contar todavía alguna cosa interesante sobre su protegido. Con esto, se completan las impresiones. Una última conversación de confianza con uno de nuestros asesores puede confirmar la decisión de compra. Se recomienda tomar asiento en las tribunas con suficiente antelación antes de comenzar la subasta. La atención llega al punto culminante, en cuanto el candidato favorito entra en la pista y comienza la puja. La intención del subastador es considerar todas las pujas. Para esto, se encuentra en el catálogo una tarjeta amarilla con la cual se puede indicar las pujas claramente. Ahora se requiere máxima concentración, porque ya a veces las pujas van de manera muy rápida. Un marcador informa adicionalmente sobre la puja actual en EURUS. ¡Claro que la alegría es grande después de haber caído el martillo! El feliz comprador solamente tiene que rellenar la hoja de compra y presentarla luego en la oficina de facturación en la planta baja del edificio de oficinas. Los despachos y gestiones después de la compra están perfectamente organizados. El precio de compra se tiene que pagar en efectivo o con cheque bancario. Se facturan según condiciones generales de la subasta. Ahora se ha completado la compra y se puede organizar el transporte de los caballos. Hay un service point en el pasillo principal de nuestras cuadras. Contra hoja de entrega le dan los papeles. Según antigua tradición, los clientes reciben también una cabezada de cuadras con cuerda. En caso de que usted mismo no quiera llevarse su caballo, por supuesto, nosotros organizamos el transporte con profesionales transportistas nacionales e internacionales. Estos efectúan también posibles gestiones de aduanos. A propósito, su caballo tiene un seguro válido hasta ocho semanas después de la subasta. Más información se encuentra en el catálogo. El Hanofagana Faban se interesa mucho por el seguimiento del desarrollo y carrera de los caballos. Con mucho gusto, seguimos atendiéndole también después de la compra de su hanoveriano. Simplemente póngase en contacto con nuestra encargada del Hanofagana Faban para su país. Estaremos encantados de recibir cualquier noticia, no solamente sobre éxitos, pero también preguntas sobre problemas. Éxitos en todo el mundo. Caballos hanoverianos. Una marca de reputación mundial. Pero no solamente para el deporte grande. Hanoverianos son buenos para muchas disciplinas. Con ocho subastas cada año y más de mil caballos ofrecidos, con garantía hay caballos para todos. Venga a visitarnos en Fierden, en el centro de origen del caballo Hanoverianos.